El viento susurró entre los auces El año del dragón llegó, sonrojan las mejillas A las concubinas del emperador Sus preferidas Sus diminutos pies fueron vendados Con plaza a tu señor y se discreta te educaron Para la sumisión El emperador tendrá más luz señores En jaulas de cristal Y el emperador tendrá más posesiones En jaulas de cristal El viento cambió y ellas ven con claridad Se despertó el dragón Mostró sus garras Se reúnen Y conspiran contra su señor Y el enero Y el enero será su corazón Y el enero será su posesión Y el enero será su pose Duerme Por siempre Duerme Duerme Miramos Duerme 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 Du